Hasta ese momento no había mujeres militares. Malvina me pateó todos mis principios. ¿Cómo haces para acordarte? Ah, mirá qué lindo. ¿Y vos cómo haces para olvidarte? Invitamos a Graciela Sanicelli de Suárez a hacer entrega del premio en el género documental, categoría E. Los nominados son... Categoría E, documental. El valor del soldado se mide por el amor que tiene a la patria. Y el ganador es... Ellos no olvidan, somos Cablevisión Rosario. Un gusto nuevamente, San Guillermo, por recibirnos. Muy hermosa la fiesta. Felicitaciones por los 25 años al canal local. Y este premio es ganado por Cecilia Valente. Cecilia hizo este documental respecto de Malvinas, la historia. Una de las tantas visiones con la particularidad de su trabajo. Así que en nombre de ella lo recibo con mucho gusto. Muchas gracias.